La canción que mi pecho te va a dedicar Es muy grande mi amor a la tierra en que nací Quiero que mis soles puedan traspasar Las montañas más altas y heridas en su mar Como prenda leal al peruño en que vivir Es mi cántico amoroso cual arrullo maternal En que todos veneramos la cantabria fraternal Y un recuerdo cariñoso de pureza regional Para los cañales libres con vigor tradicional Vigor tradicional Vigor tradicional Mi tieruca siempre ha de ser Bella aurora del corazón Y haya un beso puro de amor Y lleno de emoción siempre de ofrecer Mi tieruca siempre ha de ser Bella aurora del corazón Y haya un beso puro de amor Y lleno de emoción siempre de ofrecer Vigor tradicional Y lleno de emoción siempre de ofrecer En que todos veneramos la cantabria Y lleno de emoción siempre de ofrecer Pijol de mi cantabria, no venga mi querer, pero a las montañes es por siempre por vencer. Con todos a los besos, muy fuertes, muy leal, que la madre cantabria, un abrazo, un olor. ¡Gracias!